¿Qué estás haciendo con eso? Pero no nos vamos a pescar. ¿No? Sí, pero con él... ¡Segabas Felsen! ¿En serio? ¿Nunca habías visto esto? ¿O habías oído hablar de juegos de pesca? Pues a ver, cuéntame cosas, a ver, ya que acabemos de Planets, a ver... Los juegos de pesca han aparecido para Playstation 1 y para otras consolas, pero éste además, y también en arcades, pero éste venía para la SEGA DRINKAS y además con éste aparatito tan simpático ¡Toma! ¡Eres valor! ¡Esta suena igual y todo! ¡Claro! Y vamos, el SEGA VAS FISCIN pues tuvo... mantuvo su éxito para la careza de los juegos que normalmente estos juegos no suelen tener mucho éxito pues tuvo... se vendió bastante bien ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos! A ver... ¿Has jugado alguna vez, o algún juego de trincas? Super Mario, Pac-Man y todo eso Ni un Sonic Adventure ni un SEGA Rally En medio de los juegos Y con esto haces una wing? No lo sé si tiene un giroscopio O solamente son los botones y esto Osea que vamos a jugar como en Time Crisis pero en tema de pescar Más o menos Yo jugaba esto dos minutos, tampoco te creas Este juego de que año? 2000 o algo asi? 99 29 Y si? Supongo que si Y ahora con el peces tío ¿Quieres probar? Tu primero Bueno, a ver, elegimos un anzuelo Y esto será donde echarlo Los gráficos me arreglaron un poco al Duke Nukem Esa parte te la cortaría Vale, pues el lanzador con el A A donde quería Y ahora está Y ahora Y si es así Nada Y no funciona A lo mejor si te mueves con esto Oh, anda coño Un pececito Un pececito Un pececito Vale, esto es para pegar Para moverlo, no? Para pegar tirones Pececito Pececitos Opa Vale, esto será cuando ya pique Eso parece una pilaña, eh? Toma Ah, toma ya A ver Opa, vale, vale Suelto, suelto, suelto un poco el hilo hay que girar hacia la izquierda y soltar hilo si se vuelve rojo ahora a la derecha izquierda recojo hilo cuando está en verde y hago caso a lo de si es izquierda o derecha si sube mucho el rojo amarillo suelta hilo y cuando está en verde recoge hilo 1534 gramos venga venga cuando se lo meten en la boca que te sale y me pegas un pie un poco de prisa simplemente suave pero constante si sube suelta así si sube el color suelta así a la derecha y suelta hilo que está subiendo mucho eso y mientras está en verde recoge no tan rápido vamos ya tengo la cena ya tengo la cena cuida 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 que sube mucho que coja que sube mucho su chico venga las carpas de legros son más sencillas que eso la trucha venga que si te quiero que todo hacia la izquierda está a ver cuánto pesaba si me ha superado un kilo no está mal ¿qué te parece? ya lo puedes decir pues está muy interesante la verdad es que me gusta ya me suena igual bueno pues está bien pues muy entretenido sí señor ahora sácate la polla también hombre que esto no lo iba a sacar joder como ha dicho que no lo iba a sacar no lo ve antes esto me quedo con el original ¿te ha gustado? me ha gustado me quedo con el original de verdad prefiero pescar pero sí mola bueno esto creo que se puede conseguir unos alrededor de 40 euros 40 euros eso sí joder pues sí que está solicitado si viene 40 euros si viene con la caña con la caña si no lo juego el juego suelto pues es bastante más barato lo caro es la caña y lo que no sé si se podrá jugar si es obligatorio tener la caña o puedes jugar con el mando hombre puede haber algún modo o habrá algún modo habilitado para poder jugar sin la caña hombre la caña sería jugar con la caña pero tendrías que estar apretando el botón para recoger y quitar pulsando alguno de los botones entra en www.myretroshop.com tu web de videojuegos retro ubicada en Reino Unido pero con envíos a Europa cientos de juegos de diferentes sistemas Atari Nintendo Sega Sony todos los productos muestran su fotografía real y han sido debidamente testeados y han sido debidamente testeados